Hay momentos en que yo vuelvo a recordar Cuando era un colegial, en mi pueblo natal Cómo ha cambiado tanto en mi vida entera Me tuve que marchar, destino a otra ciudad Pero ella, vive en mi corazón Solo ella, ella y nadie más Cómo podré olvidar que en sus brazos empiece a soñar Me dio la fe que necesitaba para luchar Solo ella, vive en mi corazón Oh sí, está vibrando como siempre en mi interior Tengo esperanzas de encontrarla ¿Dónde voy? Cómo ha cambiado tanto en mi vida entera Me tuve que marchar, destino a otra ciudad Pero ella, vive en mi corazón Solo ella, ella y nadie más Cómo podré olvidar que en sus brazos empiece a soñar Me dio la fe que necesitaba para luchar Solo ella, vive en mi corazón Oh sí, está vibrando como siempre en mi corazón Tengo esperanzas de encontrarla Tengo esperanzas de encontrarla Tengo esperanzas de encontrarla ¿Dónde voy? ¿Cómo podré olvidar que en sus brazos empiece a soñar Tengo esperanzas de encontrarla Tengo esperanzas de encontrarla Solo ella, solo ella, vive en mi corazón Solo ella, vive aquí, vive aquí 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 Alguien en mi corazón, solo, solo Solo ella, solo ella Solo ella, solo ella Solo ella, vive aquí Solo ella, vive aquí